¿Qué es el Centro Comercial Abierto? ¿Qué es el Centro Comercial Abierto? Muy bien, seguimos trabajando en esa mesa del comercio y conjuntamente vamos aunando esfuerzos para el beneficio de nuestro comercio local y la economía de nuestra ciudad y demás. Bueno, ya sabéis que Linaras es un referente comercial, ya lo sabemos, está en la capital de toda una gran comarca, tenemos una capacidad muy importante de servicios que damos a todos los pueblos de alrededor y que ahora os detallaré un poquito más. En esta campaña os puedo decir que se han ampliado actividades, tales como han podido ser las preubas, que todos fuimos testigos también de ese estupendo concierto que hubo ahí en las ocho puertas, donde pudimos disfrutar perfectamente de una influencia de 25.000 personas. Fue lo que tenemos calculado que estuvieron en torno a esta actividad. También en el paseo de Linarejo, visteis como poníamos el trineo. El trineo este también ha sido una actividad muy bien recibida, sobre todo por el público más infantil. Y estamos hablando de que ahí hemos tenido hasta más de 1.000 usuarios en lo que ha sido el tema del trineo, que eran los toboganes estos que pusimos en el principio del paseo de Linarejo. Vale deciros que también se han ampliado este año las calles, el alumbrado navideño, se han ampliado lo que ha sido el perímetro y claro, esto es una actividad que aparte de engalanar nuestra ciudad y su estética comercial también es una actividad por la cual atrae a muchos visitantes de fuera, porque la verdad que Linarejo se convierte en Navidad en todos esos días y lógicamente muchos pueblos de alrededor no disfrutan o pueden tener este tipo de iluminación y de engalanamiento. Muy bien, hay que decir que por ejemplo el día de las prehubas, que yo fui testigo junto con algunos más de vosotros me imagino, pues el sector de hostelería tuvo durante esa hora un repunte importantísimo, sabéis, estuvo durante esa hora, pues cuando tanto antes, durante y después, pues todos fuimos testigos de que nuestra hostelería se llenó de consumidores y demás, porque no solamente hablamos de cuando hablamos de comercio, hablamos solamente de lo que es multisectorial, esos escaparates y esos buen servicios que tenemos, sino también estamos hablando de que la hostelería va muy ligada a nuestra ciudad y a todo lo que es esta filosofía tan estupenda que tenemos en nuestro centro comercial abierto, que es tanto de ocio como de disfrute y comercial y a la hora de tener que abastecernos de cualquier otro producto. Podemos hablar de que hay otros datos de referencia, como lo son el tema de los participantes en esta campaña, estamos hablando de 130 comercios, es algo importante y además multisectorial, de una amplia variedad, ¿vale? Estamos hablando también de que, por ejemplo, en las minicampanadas que se desarrollaron en la Plaza San Francisco, estuvieron más de 500 personas en torno a esta actividad y estamos hablando de que el trenecito tuvo más de 10.500 usuarios, una cifra importantísima, más de 10.500 usuarios, ¿vale? El consumo medio creemos que ha estado en torno a los 68 euros por persona, podríamos decir, ya las cuentas las hacéis vosotros, el 73% de los consumidores han sido públicos femeninos y un 27% ha sido públicos masculinos. Es muy importante la influencia de ese ama de casa, esa madre, esa mujer que viene a Linares, porque eso demuestra, aparte de lo que es el público masculino, demuestra que se abastece, que se pueden abastecer bien de los productos que necesiten dentro de los servicios que ofrecemos, ¿vale? Estamos hablando también de que tenemos comarcas y pueblos donde la absorción de vecinos de estas poblaciones es muy importante. Estamos hablando que están formándose en torno a un 35, un 40% de los consumidores que tenemos en el centro comercial abierto y el resto del comercio de nuestra ciudad de Linares. Estamos hablando de, por ejemplo, la zona de la long map, como pueden ser pueblos como Sabiote, Baeza, Torre Marcos, Pedro. Podemos estar hablando también de Menjivas, de Sierra Morena, podemos estar hablando de pueblos como Baño, Guarromán, Bailén, Jamarquinto, el condado, pues Nava de San Juan, Virch, Arquillo, etcétera, etcétera, etcétera. Una influencia de más de 220.000 habitantes, ¿vale? Podemos hablar también que el comercio y la hostelería también van muy unidos en estos días a lo que es el turismo de nuestra ciudad. Hemos tenido un impacto de ocupación hotelera muy importante y nos pasaban datos de que ha ascendido un 3,92% en referencia al 2016. O sea, este 2017, durante las fechas navideñas, hemos vuelto a crecer ahí. Y hemos tenido también en todo lo que es las actividades de museo y demás un incremento también en el 2016 con respecto al 2017 de un 11,22%. Por lo cual también estamos hablando que hacemos una buena imagen tanto comercial como gastronómica como turística. Y tenemos que sentirnos muy satisfechos de ello. Agradecerle nuevamente a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento, a todos los equipos técnicos de ACIR y del Centro Comercial Abierto, pues este vuelque de recursos que se ponen a funcionar entre todos, a esos comercios, a esos patrocinadores y organizadores, y cómo no, los consumidores que siguen sabiendo que somos el Centro Comercial Abierto, pues de referencia en toda la provincia de Jaén y fuera de ella. Y estos consumidores año tras año lo demuestran acercándose o visitando nuestra ciudad y los mismos linarenses que también hacen uso de este estupendo comercio que tenemos en nuestra ciudad. Mirad, los premios son un total de 23 regalos. Estamos hablando de que aquí hay depositadas en torno a unos 2.000 papeletas y estamos, estas papeletas, aparte de que nos dan los datos tan importantes para poder tener nosotros los termómetros de poder saber la afluencia de público de otras poblaciones y demás, lo que también nos damos un valor añadido. O sea, tú vas al comercio y con una compra de 15 euros o superior te daban un ticket y con ese ticket venías aquí a la asociación y tenías un regalo directo. O sea, estamos hablando ya de ese establecimiento localizado con ese cartel y esa alfombra que poníamos del Centro Comercial Abierto con su nuevo anagrama y esa nueva imagen que hemos estrenado esta campaña de Navidad, pues ya tenemos el local y el establecimiento participativo que participa, hacemos nuestra compra, somos bien asesorados, tenemos un buen servicio por venta si lo necesitáramos y además nos desplazamos hasta la asociación o la Cámara de Comercio y nos encontrábamos con un regalo directo por la compra de 15 euros o superior, o sea, un valor añadido muy importante. Y ahora, al depositar esta papeleta aquí, puedes optar a uno de los estupendos regalos que tenemos aquí, que en total son 23 y están compuestos, por ejemplo, por lotes de patés surtidos de Gourmet Cazorla, está compuesto también por cheques regalos, en este caso son seis cheques regalos de una cantidad de 100 euros a gastar en el comercio de nuestra ciudad, en los establecimientos participativos, una cesta navideña de alimentación brazales, estamos hablando también de un jamón, por ejemplo, Gran Reserva de Sánchez Quesada y bueno, los regalos que se están dando aquí también, pues han sido regalos, pues, de Gui y Alimentación, de Coca-Cola, de Catalano Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo creo que es importante, pues, ese último escalón, podríamos decir, quedamos, que en estas fechas, pues, estamos siguiendo, incentivando al consumidor, regalándole al consumidor y volvemos a incentivar el consumo en nuestros establecimientos asociados. Gracias. 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 Gracias.